¡Ok! Y acá un minito de valencia Móntate en la caravana Pares, pares Pares, pares De fin de semana Si te gusta la aventura Aquí tienes la más dura Esta es la pista bajera Más famosa y más genera Tena Con tus lindos ojos Carabella Te gusta bailar Arritmo Tena Con tus lindos ojos Carabella Te gusta bailar Arritmo Ey, bebé Ey, bebé Claro que esto suena brutal Claro que esto suena brutal Me cera, me cera, me cera, me cera, saqué Y ahora en mi canto le aplico ¿Por qué? Escúchate en salud, no sé qué te gustó Por eso es que traigo Maradona Esta nera está borracha No sé bien si te comprendo Esta nera está borracha Están pareando a sus títulos No sé bien si te comprendo Esta nera está borracha No sé bien si te comprendo Tu ritmo de guaracha Tres deseos Concédeme, tres deseos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En las calles te van a mostrar como una bandera o como un león Algo novedoso trae el pelotón Parece un cohete o una buquilla y a todos los deja con algarabía No es una espuña ni un comercial Es que la fiesta va a comenzar La fiesta ya comenzó la fiesta Ya siempre con la fiesta Y para dejar la fiesta No acabará La fiesta ya comenzó la fiesta Ya siempre con la fiesta No pasa La fiesta no acabará Baila con dulzura y hazlo con sabor Porque te merengue si te da calor En la oscuridad o en la claridad Agarro yo a una chica que te buena de verdad Mira esa currita y esa tinturita ¿A quién se parece? A una vestida No tiene aguijón pero tiene merao Y a todos mis panas Lo deja endulzado Lo deja mareado de tanto bailar Es que esa chica no quiere parar No tiene entrada No tiene salida Porque la fiesta sigue sentida La fiesta ya comenzó la fiesta Ya siempre con la fiesta No parará La fiesta no acabará La fiesta ya comenzó la fiesta Sigue sigue La fiesta no pagará La fiesta no acabará Yo quiero bailar contigo Ay Lola Yo quiero bailar contigo Hey! El Luis Navarro Bueno bueno vale vale Dímelo como sale Ya llegó este nuevo ritmo Que mejor timbre me sale Siéntelo en tu corazón Y casi una explosión Que no ha podido cambiar Es mejor la resurrección Brincación Ya todos quieren sacar Por favor los envidiosos Que empiecen a volar Tu pediste este ritmo con tremendo vacilo Y tus piernas se movieron Así que punta en acción Bailando Bailando Este ritmo se esta pegando Bailando Bailando Este ritmo se esta pegando Pirulo Tocando este ritmo que esta sonando Andando y ya toda la gente Su nombre esta gritando Solo Amor le esta escuchando Y Richard lo esta bailando Y el niño que hay viene Una salsa esta cantando Lo vamos a cambiar Para que este nuevo ritmo El empiece a cantar Pero quítate la borra Que te tapa la visión Y tu no puedes leer Mi tremenda creación Ya la saque de un ron Y le quiero dar las gracias A mi punto de inspiración Francesca Mujer excepcionada Chiquitica bien bonita Y tiene mucho que dar De todo con todo Y ya no va a dar a todo Y después que nos escuche Creerá que estar en todo Bailando 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 Y seguimos el vacilo Escuchando esta canción Con los hijos de la calle Y su revelación No tiene comparación Mira yo no se que hacer Por favor déjenme quieto Como ver Este ritmo es especial Tu no lo puedes cantar Con la misma exactitud Que yo te lo voy a brindar Porque es mío Porque es nuestro Y es por eso que yo quiero Concajera También Bailando 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 Suena que suena y nadie para de bailar Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar Caliente y quemando fuego, el mundo velando y brincando Cuidado si se quema, cerca de la gente cantando y gozando Caliente y quemando fuego, el mundo velando y brincando Cuidado si se quema, cerca de la gente cantando y gozando Es DJ Calwiz, bebé Es DJ Calwiz, bebé Esa nena a mi me vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Esa nena a mi me vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Ella siempre dice que soy mi malo Que quiero a su hija pa' hacerle daño Que pa' todos los días de fiesta, fiesta Pero eso a la nena no le interesa Esa nena a mi me vuelve loco Y su mamá no la quiere dejar Y su mamá no la quiere dejar Si yo quiero verla Si yo quiero verla es un problema Porque esta vecina no va sin ella Pero yo la dejo, eso no me importa Pues por esa nena hago cualquier cosa Esa nena es tan bonita A mi me gusta grande y chiquita Si supiera que yo quiero esa cosita A mi me encanta cuando mueve la colita Esta bien buena y esta bien caliente Aunque quiero ver a su mamá No me deje y que no me importa Lo que diga la gente Porque será mía y ya me la lleve Baila, 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 nena Cada vez Tania, peace play Tania, peace play Ven a mover Empiezo de esta manera No puedo dejar de ver tu cadera Ven a mami Tu no sabes lo que me gustas a mi Eres la mujer que sabe mover Imagina muchas cosas a las que me voy a volver Voyendo el tema Si tu tan buena Anda con tu chico y ese es el problema Me gustaría sacarte a bailar Es que no puedo ni mover Dejarte de mirar Me desespero No se que hacer No te niegues chica Te invito a mover Ven a mover Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Ven a mover Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Mueve tu cuerpo y tu cintura Que a mi me gusta tu figura Girando las caderas Que linda las tienes Eso es lo que me conviene Que te estés esperando Que te siga meñando Y ya que de tu novio te vayas olvidando Porque a mi merenga el cuerpo te prende Y tu minifaca se te siente Yo te la pagaré Y contigo bailaré A tu pareja la pilaré La voy a ignorar como una pared Como una pared Solo porque me gusta tu cisco Toma mi número telefónico Y cuando tu me llames vas a ver Que todos mis temas se ponen a mover Ven a mover Vamos a mover Vamos a mover Ven a mover Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Mira, mira como se muere esa chica Al son del mambo Mambo ¡Dobletilo! Mira, mira como se muere la cadera Que esa chica de tu cualquiera Vete como el burla burla Ven a ver Mami chula Mira, mira como se muere la cadera Que esa chica de tu cualquiera Vete como el burla burla Ven a ver Ven a mover Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Ven a mover Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Ok, finalizando este tema Dejen explicarle cual es el problema El problema es que siguen esa mujer No se pudieron contener Imagino que todos bailarán con textos Pero se me está acabando el tiempo Conseguir una cita de cualquier modo Bye, bye Lo dejo con el coro Ven a mover Uh, vamos a mover Uh, vamos a mover Hubo tu cuerpo He cosado el Ha, vamos a mover A mover Ven a mover Uh, vamos a mover Uh, hubo tu cuerpo Vamos a mover furor vamos a mover Uh, vamos a mover O uno dejo yo A mover ¡Suscríbete!